¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una partida, un par de niveles de un juego para TurboGrafx CD que se llama Rennie Blaster, que es un juego que fue programado y publicado por Nick Avenue y salió en Japón, únicamente en Japón, en 1925. En este caso nos vamos a encontrar con un beat'em up lateral en el que podemos escoger a dos personajes. Los dos personajes que son un chico y una chica van a tener las habilidades, esencialmente van a ser casi las mismas, pero lo que varía, dependiendo del personaje que escojamos lo que cambia es el desarrollo del juego. No son los mismos niveles. Y bueno, es un beat'em up, como digo, lateral al estilo Kung Fu Master, aunque más dinámico y con un personaje que tiene muchos más movimientos, muchos más ataques. El desarrollo va a ser el típico de que tenemos que ir avanzando, eliminando enemigos. No podremos avanzar hasta que, con un beat'em up estilo doble dragon en el que vamos avanzando y llega un punto en el que empiezan a ser enemigos, no podemos avanzar hasta que los derrotemos a todos. En esta es una diferencia con Kung Fu Master que podemos seguir avanzando. Aquí no. Aquí tenemos que derrotar a enemigos, avanzar, derrotar enemigos, avanzar hasta llegar al enfrentamiento contra un jefe de fin de fase. Los enfrentamientos, no varía el escenario, pero recuerdan un poco a un juego de lucha, pero muy básico. Porque tampoco podemos hacer super ataques especiales. Tenemos varios ataques especiales. Podemos hacer muchos momentos diferentes, pero no es un juego de lucha estilo Street Fighter. Parece un juego de lucha, pero más básico, más arcaico. Y bueno, visualmente está bastante bien. Nuestros dos personajes están muy bien diseñados. Se mueven bastante bien, aunque algo lentos quizás. Buenas animaciones, buena variedad de enemigos, destacando a los jefes, por supuesto. Los escenarios son bastante detallados y coloridos. Y tiene... No son escenas de vídeo lo que tiene, sino son como pantallas. Pantallas que van contando la historia con los retratos como dibujos. Pero no son animados, son dibujos, pero no está animados. Lo que ya me entendéis. Pero lo que sí que destaca es que tiene una gran banda sonora al aprovechar la calidad del CD. Y estas pantallas tienen voces, aunque van a estar en japonés, así que de la historia no nos vamos a enterar de nada. Y bueno, es un juego bastante entretenido. No es el mejor beat'em up del mundo, pero es entretenido, se maneja muy bien. Y en general es un juego muy interesante. Un buen exponente del género del beat'em up lateral y que tiene sus características propias. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad lo que opináis de este juego, si lo conocéis, si no lo conocéis, si os parece lo que veis. Visitad mi blog Mundo Retro Gaming, suscribíos a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Mundo Retro Gaming que se puede hacer que se le diga a esta obra. ¿Cuándo se puede usar el cerebro de Samuel? ¿Cuándo se puede usar el cerebro de Samuel? ¿Cuándo se puede usar el mundo de este mundo? ¡No! La mayoría de los que se han tratado de hacer un gran objetivo, los que se han tratado de hacer un gran objetivo, los que se han tratado de hacer un gran objetivo. No te preocupes, doctor Halvarstedt. No te preocupes de los poderes de Níbelngen de los que se han tratado. No te preocupes de ningún problema, no te preocupes. ¿Puedo decir eso? He escuchado esa palabra. Estoy esperando, chau. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.